El presidente francés Emmanuel Macron inició en Guadalupe una visita a varios de los territorios de las Antillas Francesas afectados por el paso del huracán Irma la semana pasada. El avión presidencial de Macron aterrizó en el aeropuerto de Pointe-Aprite a las 12 horas tiempo de París. Reportaron fuentes de la presidencia francesa a su llegada al territorio ultramarino francés. Macron expresó la solidaridad de toda Francia con las víctimas del paso del huracán, que en los territorios de San Martín y San Bartolomeo alcanzaron velocidades de 300 kilómetros por hora. Macron destacó que el paso del huracán es la mayor catástrofe anual del territorio francés desde 1931 y señaló que la operación humanitaria en marcha, que afecta a tres territorios franceses, es uno de los mayores puentes aéreos de ayuda organizados por Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Notimex 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 Notimex